Solamente está volando de un lado para otro. ¿Por qué no viene a pelear? No está, no está, no está, maldición. La luna no está por ninguna parte. No lo entiendo. ¡Ah, ya veo! Ese ser despreciable hace que mi enfado sea cada vez mayor y mayor. Ese cacaroto desapareció la luna antes de que yo viniera. Ni hablar. Aunque mi poder se va debilitando poco a poco, solo me queda esa alternativa. Pronto veré la cara de sorprendido que pondrá ese canalla. ¡Ah, ah, ah, ah!